Muy buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Marín, vicerector de la Universidad del SEMA y les doy la bienvenida a este ciclo Mujeres Líderes de Negocios que organizamos en la Escuela de Negocios. Este ciclo es coordinado por María Alegre, nuestra directora de las carreras de Administración de Empresas, Negocios Digitales y Analítica de Negocios, a la cual quiero felicitar por esta excelente iniciativa y por todas las mujeres líderes que pasaron por este ciclo. Hoy es nuestra última reunión y lo cerramos con dos grandes exponentes, Isela Constantini y Marcela Celorio, y el título La Diversidad como Pilar del Liderazgo. María te cedo el espacio y me acoplo en las preguntas. Muchas gracias Antonio, buenos días a todos, bienvenidos a esta última edición del año del ciclo de Mujeres Líderes de Negocios de la Universidad del SEMA. Es para mí un placer enorme recibir hoy en nuestra casa a Isela Constantini y a Marcela Celorio. Ahora voy a pasar a presentarlas, pero quiero primero recordarles a todos que van a encontrar un botón de preguntas y respuestas o de Q&A y que tienen la posibilidad de acercar sus inquietudes por escrito por ese botón a lo largo de la presentación como para que podamos darle cabida a sus preguntas una vez que la presentación termine y que tengamos esta fase interactiva como para poder conversar con nuestras dos invitadas del día. Bueno, aprovecho también para decir que con esto vamos a estar cerrando la serie de Mujeres Líderes de este año, serie en la que hemos recibido un montón de mujeres talentosísimas del mundo empresarial que nos vienen a inspirar desde su liderazgo y a mostrar que más allá de que el camino hacia la alta dirección para las mujeres claramente tiene sus complicaciones porque por algo pocas mujeres llegan. No solo que se puede, sino que hay grandes mujeres que están haciendo transformaciones muy significativas en montones de organizaciones y en montones de industrias y que son hoy fuente de inspiración para varones y mujeres demostrando, bueno, el talento que hay y las cosas que la diversidad logra en los equipos, en las organizaciones. Y bueno, en relación a esto vamos a estar hablando justamente de la diversidad como pilar del liderazgo en el día de hoy. Voy a proceder a leer brevemente una versión muy abreviada del CV, tanto de Isela como de Marcela. Isela Brasil y tiene un MBA de Loyola University en Chicago, Estados Unidos. Trabajó durante 17 años en General Motors a nivel global, llegando a presidente para Argentina, Uruguay y Paraguay. En año 2017 fue presidente de Aerolíneas Argentinas y desde, perdón, el año 2016 fue presidente de Aerolíneas Argentinas y desde 2017 es presidente del holding financiero GST. Es miembro de los directorios de Irsa, San Miguel, Novae, Vladex, Banco de Alimentos y Cipec y autora del best seller Un Líder en Voz. En el año 2013 la revista Fortune la listó entre las 50 profesionales más poderosas del mundo. En 2014 fue presidente de ADEFA y reelecta en 2015. En 2014 presidió el coloquio de ideas. En 2015 fue reconocida como CEO del año por la revista Apertura y PwC. En 2016 y 2019 recibió el premio Merco Clarín de reputación empresarial y en 2017 CEO del año por Ernst & Young. En el año 2018, por si le faltaban premios, obtuvo el premio Conex por líder de industria y en 2019 la orden de Río Braco entregada por la embajada brasilera en Buenos Aires. Bueno, continuamos con su compañera en el panel de hoy, Marcela Celorrio, Marcela Sparner en Suárez Batán y Asociados y ha realizado búsquedas de ejecutivos en los sectores industrial, consumo masivo, tecnología, telecomunicaciones, servicios financieros y agroindustria en Argentina, en Chile, en Uruguay, en España, en Estados Unidos. Trabajó 10 años en el Departamento de Recursos Humanos y Servicios Administrativos del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington DC. Tiene un Bachelor of Science in Management y negocios de National Lewis University en Estados Unidos y ha realizado un programa de gestión de recursos humanos en la UCEMA y también posee un certificado en Fostering Diversity and Inclusion de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Agrego que las dos están a cargo de un hermoso programa que han armado para marzo del año que viene en la UCEMA que se llama LEAD y que tiene exactamente que ver con esto, ¿no? Con líderes que transmiten los aprendizajes del liderazgo para otros líderes. Bueno, sin más, les doy la palabra a ellas. Marcela, Isela, bienvenidas. María, Antonio, Daniel, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Isela, un honor compartir el panel con vos. Quería agradecerles este espacio y si quieren empezamos un poquito con el tema de la presentación y después vamos contestando preguntas. No sé, Isela, si querés saludar. Sí. Sí, gracias, Marce. Bueno, buenos días a todos. La verdad, un placer estar compartiendo este ratito con ustedes. Marce, un placer de vuelta compartir otro desafío más. Así que vamos, arranquemos, así podemos dar espacio a las preguntas al final de la presentación. Bueno, lo que queremos lograr con Isela en esta presentación es que ustedes se vayan de este Zoom pensando cómo podemos hacer todos para fomentar la diversidad e inclusión. En nosotros, en nuestra familia y en el trabajo. Pues, en la diversidad, quienes somos, como dice ahí, nuestras diferencias, similitudes, la inclusión es aceptar esas diferencias, no solo de género, de raza, de edades, de origen, educación, experiencia, implica incluir a las personas. Yo, como headhunter, se puede contratar gente, siempre recomiendo a los clientes, estratégicamente, ver quién les conviene, pero el tema es si no incluyo en los grupos de trabajo a todos, no hay diversidad. Por eso, la diversidad y la inclusión vienen de la mano. Por más que la organización o compañía sea diversa, si no practico la inclusión, de nada sirve. Si no practico la diversidad con acciones, no estoy siendo inclusiva. El tema de la diversidad, unos dicen, es como estar invitados a la fiesta y la inclusión es que nos invitan a bailar. Eso a mí me gusta porque a veces estamos en la fiesta y nadie nos invita a bailar. Llevándolo ayer, Antonio sabe, estuvimos en un Zoom con un líder latinoamericano y lo llevaba al fútbol. Si uno está jugando y está en el banco, eso significa que no está jugando, ¿no? Esto es para los hombres que estén en la audiencia que les gusta el fútbol, pero hay mujeres que también nos gusta. Así que bueno, Dani nos está ayudando con la presentación para que no se caiga la conexión. Vamos a ver un video que grafica un poco esto de la diversidad e inclusión. A ver qué les parece. Gracias. Uniqueness. One by one and all together. Untapp the uniqueness. Bueno, este video es un poco demuestra que todos somos únicos y repetibles, ¿no? Y eso es el mensaje que nosotros queremos dar. Por eso tenemos que estar contentos con quién somos, capacitarnos para llegar a posiciones de liderazgo, pero el mensaje es ese, que nosotros tenemos que buscar adentro nuestro qué es lo que nos hace únicos. Entonces decimos, ¿para qué la diversidad? Directo al bottom line impulsa el negocio, la creatividad, la innovación, minimiza riesgos, aumenta las chances de aciertos en la ejecución de ideas. Esto va directamente ligado al tema financiero, digamos. Si nosotros tenemos diversidad e inclusión, ahora después les muestro otro gráfico, aumenta nuestras chances que a la empresa le vaya mejor, que haya creatividad y haya innovación. Y por el otro lado, indirectamente, fomenta el crecimiento profesional de los colaboradores. Siempre vamos a tener que estar para llegar a posiciones de liderazgo capacitándonos. Entonces, esto hace que haya innovación y por algo es que si somos diversos vamos a querer ser diferentes y seguir creciendo. Entonces, nos vamos a tener que seguir capacitando. Atrae y retiene a los empleados permitiéndoles ser quienes realmente son. Esto lo podemos ver con los millennials, por ejemplo, en la fintech. Yo siempre doy esto como ejemplo. En la fintech. Uno trabaja y es tal cual. Nosotros nos dan una búsqueda y hola, Marce, ¿cómo estás? Es mucho más indirecto el trato y todos son realmente quienes son. En un banco, el trato es más formal. Se está cambiando, obviamente, pero es como que yo siempre digo, por ahí no mostramos del todo quiénes somos y uno piensa que al haber esa distancia hay como una barrera. Y yo siempre muestro que para que los equipos sean efectivos, uno tiene que generar la confianza. Y la confianza desde dónde se genera. Probablemente desde la vulnerabilidad también. Entonces, yo doy como ejemplo la fintech porque es un ejemplo claro de cómo los chicos, los millennials, trabajan muy bien y son más informales, ¿no? Después lo podemos hablar un poco. Fomenta el sentido de pertenencia al liderazgo inclusivo. Cuando la gente se siente que pertenece a una empresa, en inglés se llama el belonging piece. Es como que está contenta de pertenecer a esa empresa. Entonces, uno está más libre, uno puede crear más, innovar más. Entonces, a la empresa le va mejor, los productos van a ser mejores, se lleva mejor con sus clientes. O sea que todo funciona mejor. Entonces, por eso es tan importante esto de nosotros lo atamos con Isela al liderazgo y la inclusión en el sentido de pertenencia. Porque si uno no se siente parte de la empresa, entonces es difícil innovar. Y al liderazgo inclusivo, Isela va a hablar un poco más, ella es la experta en liderazgo y es muy buena líder de esto. Y mejora las comunidades en las que trabajamos y vivimos. Actualmente hay empresas, hay fondos internacionales que ellos fomentan la diversidad e inclusión y ellos no van a hacer alianzas ni negocios con empresas que no fomenten la diversidad e inclusión. Entonces, esto pasa en el mundo, ¿no? Esto de a poco se está viviendo. Y acá yo quiero hacer dos paralelismos que lo hablamos con Isela. Uno es el tema de las empresas, cómo están trabajando acá en Argentina. Algunas empresas recién están despertando esta idea de diversidad e inclusión. Se están planteando por qué lo tenemos que hacer. Hagamos un Fucos Group, hagamos una encuesta. Otras empresas sí lo están haciendo de a poco y otras más multinacionales sí tienen resultados. Lo que pasa es que es todo lento porque esto de la diversidad e inclusión es en realidad esto de inclusión es cultura. Es un cambio cultural. Entonces, esto va a tardar bastante. Pero bueno, como yo digo, Isela también lo dice, hay que trabajarlo desde los tres frentes. Uno, la casa y el trabajo. Exacto. Así que Dani, la próxima. Bueno, ¿cómo es la diversidad e inclusión? Empiezan por uno en la familia y en el trabajo. Esto lo vengo repitiendo. Casos puntuales. Yo me planteo, bueno, ¿cómo puedo ser más inclusiva? ¿Cómo puedo escuchar más al otro? Por ahí estoy en una reunión y empiezo a hablar y digo, no, ya me da la pauta. Yo ya sé qué va a decir. Entonces, ni me doy el tiempo para escucharlo. O sea, uno, nosotros en las entrevistas tenemos que aceitar mucho esto. Entonces, nos pasa que realmente nos enfocamos. Pero a veces uno tiene este preconcepto de decir, bueno, estudió en tal universidad, trabajó en tal empresa, ya tiene un preconcepto hecho. No, hay que escuchar, porque por ahí esa persona cambió, esa persona no es como la otra. O sea, esto, trabajar por uno. En la familia, le doy un ejemplo puntual. Tengo tres hijos, dos grandes, dos que están ya graduados y uno más chico, que tiene 11. Me acuerdo, el chiquito, a las, qué sé yo, cuando tenía 8 años, me decía, mamá, mamá, quiero agua, servime esto, házeme el otro. Yo siempre decía, tenés un papá, tenés un papá, pedíselo. Entonces, es como que también lo estoy, estoy incluyendo que el hombre y la mujer, los dos tenemos roles igualitarios. Y después en la mesa también, ok, escuchar a tus hijos, escuchar a quien se sienta, darles el lugar. Pero bueno, con la vorágine del todo, se nos es difícil. Y en el trabajo, en los grupos, porque cómo el diversity and inclusion, cómo lo incluís adentro de la empresa, valga la redundancia. Lo incluís por los líderes y lo incluís por los grupos. Entonces, el tema de los grupos, es lo que decía, escucharnos, que los grupos tengan personas diferentes a uno, porque si no, el grupo, ¿no? Piensan todos iguales, no hay diversidad, no me preparo para afrontar otra opinión. Entonces, tienen que ser grupos diversos, que ya lo hablaremos. Y bueno, la diversidad como pilar de liderazgo, que ya en la presentación la tocamos un poco más en detalle. Dani. Bueno, los nueve pilares hacia la diversidad. Primero, definir el objetivo, que diversity, incluso en ese camino, es parte de la cultura. Esto tiene que venir del CEO, lo vamos a hablar también, para abajo, top-down y down-top, ¿no? Fomentar en todos los niveles de la organización, para que los líderes estén cada vez más convencidos. Conectar la visión del líder con su equipo. Motivar, porque si el líder no motiva, es mucho más difícil contagiar. Entonces, el líder tiene que decir por qué es importante y repetírselo y que la gente esté contenta. Pero bueno, tiene que estar convencido. Que cada uno empuje desde su lado. Integrar a la cultura de la organización, que es fundamental para el crecimiento. Y contar con líderes en todos los niveles. Nosotros tenemos estos grupos llamados advocates o aliados, employee resource groups, que son grupos que, así, voluntariamente, en Estados Unidos, yo conozco una empresa, por ejemplo, que tiene grupos que son women, después tenés people with disabilities, Hispanic, LGBTQ, multicultural, multicultural, o sea, tenés diferentes grupos que se asocian para hacer diferentes acciones. Estos son los ERG groups. Y después tenés los advocates, que son los que defienden la diversidad e inclusión, como puede ser Isela, como puede ser yo. Y después tenés los aliados, que por ahí, llevándolo al tema práctico, en una reunión, las mujeres somos un poco así. Por ahí tenemos una reunión de hombres. La mujer quiere defender su punto y por ahí otra mujer le dice, no, tenés razón, mirá, podés hacer esto de esta forma. O sea, no lo quiero poner solo mujeres y hombres, puede pasar, ¿no?, entre los dos. Pero el tema es que a veces las mujeres nos apoyamos para que las cosas salgan, ¿no? Y hablar bien de las mujeres. Eso sería otro mensaje, ¿no? Apoyarnos para que lleguemos a posiciones de liderazgo. Después, conocer a los integrantes de los equipos, lo hablamos también, medir el proceso de cambio mediante métricas, porque lo que no se mide, no se mejora. O sea, ese es el punto. ¿Cómo hacen las métricas? Bueno, hay empresas que pueden, o sea, tienen presupuesto para, porque lo de diversity and inclusion puede salir desde un diversity and, el presupuesto de diversity and inclusion per se, que solo tienen empresas multinacionales, o puede salir desde recursos humanos. Entonces, por ahí hay empresas que no tienen para invertir todavía en diversity and inclusion, pero lo que pueden hacer es medir, bueno, con un Excel, o medir, bueno, cuánta gente entró, cuánta gente se fue, cuántos eran hombres, cuántas mujeres, cuántas minorities tengo. O sea, ir de a poco viendo métricas para seguir la evolución del proceso. Reconocer los avances, a veces pasa que no avanzamos, por más que querramos, todo se queda en palabras y nadie avanza. Pero bueno, de a poco se está avanzando y eso contagiar a otras empresas. Y comunicar la visión en el norte y los avances que se producen a lo largo del proceso. Esto es muy importante, esto de comunicar y cascadear para abajo y decir, ok, llegamos a esto, dar el feedback, hacer un focus group o hacer una encuesta y decir, bueno, ¿cómo nos dio? Pero de verdad, ¿dónde estamos parados? Porque eso es, todos tenemos que ser parte de este cambio. Entonces, con la verdad, con la autenticidad, se va a lograr. Bueno, acá era lo que les decía, que la diversidad impacta en los resultados no es solo un valor. Un por ciento, aumentar la diversidad en un por ciento conduce a un aumento de tres puntos en los ingresos. 83 por ciento, 83 por ciento de los ejecutivos está de acuerdo en que la fuerza laboral diversa mejora la capacidad de la empresa para captar y retener una base de clientes diversa. 75 por ciento de los ejecutivos senior dejaría su compañía por otra donde se valore la diversidad. Y 35 por ciento de los milenios encuestados dijo que había dejado un trabajo por otro con una cultura más inclusiva. O sea, acá tenemos resultados medidos de que la diversidad impacta y que no es solo un valor. ¿Dani? Bueno, más allá de la punta del iceberg, esto, algunos lo conocen al iceberg. Esto es un 10 por ciento de lo que vemos arriba, es la punta del iceberg. Todo lo demás no se ve cuando nosotros conocemos a alguien, por ejemplo. Entonces, para mí lo rico es lo de abajo. Lo que yo puedo conocer como headhunter en una entrevista. O lo que uno puede conocer diciendo, bueno, contame un poco más de vos. ¿Cómo es en tu empresa? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué opinas de este tema? O decir, no sé, no sé, realmente decir, mira, te pregunto esto porque no lo sé. Y con esto, un poco yo lo miraba y digo, qué rico somos toda la cantidad de habilidades, toda la cantidad de talento que tenemos. Y ahora lo relaciono un poco con esto de transformación digital. Todos quieren que seamos ágiles ahora, ¿no? Entonces, se busca agilidad en el cambio, se busca agilidad en la resolución de conflictos, se busca agilidad cuando te comunicas con otro. Entonces, a mí me gustaría que esto dijera, en vez de diversability, es diverse agility. O sea, que también se priorice esto en las empresas de decir, bueno, estamos buscando gente ágil, busquemos gente ágil para la diversidad también. O sea, por ahí es un wishful thinking que estoy teniendo de decir, bueno, obviamente que la agilidad, por ahí con los resultados y a dónde van las fintes, que a dónde va el mundo, o sea, buscar a alguien ágil en conocimientos o ágil en los resultados que tengamos, por ahí está no tan ligado a la diversidad, pero sí está ligado. O sea, con todo esto yo les quiero decir que la diversidad, como decimos, trae buenos resultados y la empresa le va a ir bien. La próxima slide. Y esto es, por ahí muchos lo conocen, es McKinsey, es una pirámide de cómo ellos, ellos, con el tema de diversidad, ellos lo asocian al crecimiento. Entonces dice que lo primero que hay que hacer, hay que estar con la visión del CEO, hay que ser accountable, esto es, responsable, activo y comprometer los líderes, tiene que estar acá y cascadear para abajo, linkeando la inclusión con la estrategia de crecimiento. Situando dónde ponemos la inclusión como valor, el diversity mix, qué es lo que tenemos, y midiéndolo con data and analytics. Y después, priorizando, craft initiative portfolio, es priorizando iniciativas, teniendo una cultura inclusiva, y obviamente medir y track, o sea, hacer el follow up. Y después, tailor for impact, es, algunas empresas lo que hacen es, hacen local adaptation, o sea, lo que yo siempre digo es como un global strategy, local execution. Porque a veces los cambios lo que hacen es, los podés hacer, yo conozco una empresa tecnológica de Silicon Valley que lo hace en California, y después lo adapta para los diferentes países, a las acciones que está haciendo. Pero bueno, yo con esto, les quería decir que es lo que hacen una de las consultoras que son pioneras, ¿no?, en estrategia. Dani, la siguiente. Bueno, esto es como los grupos diversos nos dan diversidad, expertise, conocimiento, experiencia y perspectiva, y los grupos homogéneos son, tienen sus pros y sus contras. En los grupos homogéneos tenés, por ahí, más confort, menos conflicto, y decisiones más rápidas, porque todos se conocen, todos piensan parecido, pero las contras son que tenés menos creatividad y menos efectividad. Y con esto cierro un poco, y la dejo a Isela, que hable más de liderazgo, y de liderazgo inclusivo, y de las políticas y acciones que podemos hacer para fomentar la diversidad e inclusión en estos tres frentes. Gracias. Gracias, Marce. Bueno, vamos a seguir un poco la línea de lo que decía Marce, hablando un poco más sobre lo que es poner en acción todo este desafío de liderazgo, ¿no? Como decían, muchas empresas, y ahora recientemente la CNB sacó como normativa tener más mujeres en los directorios. La verdad que la normativa y las reglas es como que ponen una ley, pero es importante entender el valor que realmente aporta la diversidad, más allá del género, en lo que son las mesas decisorias de las empresas. Así que les voy a contar un poquito sobre un poco el perfil de liderazgo. Obviamente que para hablar de efectividad de liderazgo hay bibliotecas y números, definiciones. Yo realmente soy más del segundo ballot, el segundo punto, entrega resultados. Un líder que no entrega resultados, la verdad que no tiene por qué estar ahí. Toma decisiones de forma ágil, entiende las necesidades de un cambio, tiene coraje, humildad, tiene empatía. Y esta última palabra, resiliencia, yo creo que se ha fortalecido esa necesidad a lo largo de lo que hemos vivido este año por el tema de la pandemia. Y hemos notado que los líderes o las personas que tenían poca resiliencia fueron más impactados y les costó un poco más poder seguir al mando de ese liderazgo. Pero parte también de ser un líder efectivo también tiene que ver con su armado de equipos, ¿no? Y equipos que sean eficientes. Pero yo creo que dentro de esa característica de los líderes eficientes, de equipos eficientes, también está conocer un poco más a los colaboradores que a veces uno incluye en sus equipos, ¿no? Y poder permitir que ese colaborador pueda ser el que es en su vida real, ¿no? A mí estuvimos en el grupo donde estoy ahora que estamos haciendo una transformación bastante importante que es un grupo familiar tratando de profesionalizarlo, haciendo el código de vestimenta. Una pregunta que vino es ¿pero podemos usar piercing? Y vos veías que habían chicos que tenían los agujeros de los piercings pero que no los usaban en la oficina. Y yo decía pero eso no está bueno porque la persona deja de ser, pierde su identidad o piensa que tiene que tener una identidad diferente. Obviamente que hay hay límites de lo que uno realmente puede permitir dentro de un ambiente de trabajo laboral dependiendo de la empresa donde uno trabaja pero es muy importante poder permitir que el empleado sea quien realmente es y que pueda y que uno pueda abrazar a esa característica total del empleado como es. Otro, algunos de los puntos también adicionales de algunos de los líderes que fomentan la diversidad es buscar personas que no sean iguales a uno. Y eso me encontré muchísimo a lo largo de mi carrera y me lo sigo encontrando porque es mucho más fácil que si uno es y me pasaba cuando arranqué General Motors que si uno es asertivo si uno es rápido si uno quiere reuniones cortas la verdad es que trata de buscar personas que sean similares a uno para ser más ejecutivo y más eficiente. El tema es que en eso uno termina eligiendo personas que son iguales a uno y cuando uno elige personas iguales a uno pide una ventaja enorme de la diversidad que es poder tener ideas diferentes que es poder pensar de formas diferentes poder considerar elementos que uno no se había imaginado que tenía que considerar. Otra otra característica de los líderes que fomentan la diversidad e inclusión es que es capaz de alinear equipos bajo un mismo propósito por más que exista una diversidad de backgrounds de experiencias de conocimiento de edades conectas a todos con el mismo objetivo y motiva poniendo metas claras y sabe manejar los conflictos y acá es muy importante porque los conflictos siempre existen en la organización y cuando uno empieza a fomentar la diversidad y la inclusión va a encontrar muchos conflictos y ya los voy a hablar un poquito más adelante. Dani vamos a la próxima parte de lo que es el liderazgo inclusivo yo digo que el qué es tan importante como el cómo siempre digo que eso en general más allá de la inclusión pero el líder tiene que pensar en cómo hace las cosas más que en el objetivo en sí es como que tienen que ir las dos en paralelos el qué es el objetivo que yo tengo sea una facturación sea un market share sea lanzar un nuevo producto pero cómo lo hago quién es el equipo que participa de ese proceso cómo está armado ese equipo cómo se siente ese equipo a lo largo de ese proyecto y yo costumo decir que un objetivo es como si fuera una gran guerra que uno tiene un objetivo de conquista y esa guerra está armada por varias batallas si uno solo se preocupa con la guerra final y no se preocupa en cómo va terminando cada batalla puede ser que a la última batalla que sea la final para poder decir gané conquisté el territorio gané la guerra va a mirar para atrás y no le van a ver quedados soldados entonces el entender cómo uno va construyendo ese proceso para llegar a su objetivo es muy importante liderazgo inclusivo también se preocupa y se interesa por los empleados arma de los equipos diferentes de uno como los dije pero también da la voz a las partes porque armar grupos diversos pero no permitir que hablen no darles el espacio para que puedan pasar sus inputs no darles el espacio para que recriminen critiquen o no estén de acuerdo con lo que uno propone tampoco sirve o sea no me sirve tener una mesa donde yo a mí me encantan los riesgos aprendí desde muy chica de decir tengo que tener sentado al lado mío alguien que tiene aversión a los riesgos pero ¿por qué? porque yo tengo que escuchar a esa persona porque en el momento que yo digo vamos a ir para allá y alguien me va a decir pero estás loca esto es el suicidio yo necesito escuchar esa persona que está cerca mío porque si yo consigo lograr contenerla encontrar formas de hacer esa decisión o mostrar esa visión y dejarla un poco más tranquila significa que yo cascateo debajo de la organización que también voy a encontrar personas con esos miedos ya voy a haber encontrado una forma de contenerlas o sea el rechazo el miedo el bloqueo que puede encontrar la organización ya lo frené desde muy cercano mío escuchando y tratando de contener a esta persona por eso es importante en la inclusión también tener una cultura de poder levantar la mano y poder decir no estoy de acuerdo con lo que vos como CEO estás proponiendo vos como director estás proponiendo me da miedo por esto tengo preocupaciones de este lado y permitir que el diálogo ocurra para decir bueno cómo puedo ayudarte para que te sientas mejor o más cómodo tengo que bajar un poco la agresividad de mi objetivo tengo que pensar en otro formato de hacerlo tengo que incorporar otras personas en el equipo y la verdad que es al final termina buscando perspectivas experiencias pensamientos y las reacciones es lo que realmente enriquece la diversidad de los grupos y obviamente que es el desafío de acompañar y desarrollar no todas las personas en una empresa o en un grupo van a sentir la ventaja de la diversidad la diversidad a veces puede provocar muchas veces puede provocar muchísimos ruidos y esos ruidos uno tiene que ver cómo ayuda a las personas que se sienten incómodas que a veces son los diversos y a veces son los no diversos cómo hacer para que juntos se puedan amolgamar y hacer parte de una única cultura y un único grupo de trabajo la próxima Dani acá hay algunas algunas ideas de preguntas que uno puede tener y hacerse para poder entender cómo está su organización y cómo está uno porque uno también tiene que hacer el análisis de uno antes de poder evaluar su equipo de trabajo y la organización ¿con quién socializa uno? a veces uno se siente más cómodo socializando con padres similares y está bueno socializar con otras personas está muy bueno entender cómo piensa el otro el otro día en una sesión de RAP que es una red de acción pública que lo maneja Alan Clatterback y tiene una fusión de políticos y empresarios para tratar de definir políticas públicas y entender un poco más cómo se puede trabajar políticos de todos los colores me pidieron hablar un poco sobre el tema de la pobreza cómo veía el tema de la pobreza y la generación de trabajo yo decía pero si nosotros estamos en este grupo definiendo que la salida de la pobreza es generar trabajo tenemos que entender el trabajo como lo entiende la persona que está en la pobreza no podemos definir el trabajo como las 8 horas que tiene que trabajar donde uno arranca a las 8 o las 9 de la mañana y se va a las 5 o 6 de la tarde hay que entender qué es el trabajo para la persona que estamos tratando de incluir entonces con quién socializa uno con quién conversa uno nos permite realmente entender dónde está parado el otro recién veí una de las preguntas que decían bueno cómo era manejar los diferentes gremios y la verdad que es cómo uno entiende el otro o sea el socializar significa también poder ponerse en los zapatos de los otros es poder generar esa empatía y decir ¿cómo ve el otro este tema? ¿cómo lo piensa el otro este tema? entonces la socialización diversa es muy importante para tener diferentes perspectivas de hacia dónde uno ve dónde uno ve el problema de diferentes ángulos ¿a quién elegís para que te represente? también tiene que ver es una persona que es igual a mí piensa igual a mí es una persona que piensa diferente y por ser diferente que pueda defender la misma idea que yo tengo hace con que mi idea sea mucho más fuerte el sponsor para quién haces las presentaciones o sea a quién querés presentar y a quién querés convencer querés convencer a los que piensan igual que vos ¿cómo haces para convencer a las personas que piensan diferentes de vos? ¿cómo te conectás? y yo creo que ese es uno de los grandes secretos de los procesos de negociación o sea todo lo que es el proceso de inclusión tiene que ver con las relaciones humanas tiene que ver cómo nosotros realmente nos conectamos desde algo que tenemos en similitud con los demás que puede ser un objetivo muy común que es hacer con que el negocio crezca hacer con que un produjo tenga éxito hacer con que la empresa pueda ganar más plata quienes almorzan juntos evaluar se mezclan o se mezclan los grupos de trabajo a quién parás y sobre qué hablas y bueno a quién tenés como mentor a quién le pedís consejos a las personas que piensan igual que vos o personas diferentes y a quién querés poner de mentor dentro de la organización para que hable de diversidad e inclusión la siguiente Dani así que bueno parte de lo que sería una etapa tres etapas muy grandes en grandes blogs para poder armar una cultura inclusiva primero viene lo que es involucrar las personas en todos los niveles la diversidad tiene que ser parte de una cultura Marcia hablaba del valor y a mí me causa gracia porque es el valor doble es un valor cultural pero también el valor económico yo siempre digo si no le ves el valor de ser parte de armar esa cultura hay también un valor económico financiero en el voto online de la organización pero para que esto sea parte de una cultura todos los empleados se tienen que estar involucrados así que es importante escuchar la opinión de los más afectados y escuchar los que van a poner la resistencia pero no para frenarlo sino para decir ¿cómo hago yo para desarmar estos nudos que empiezan a aparecer en la organización? Después viene el mapeo de la diversidad acá tengo una deuda interesante en el año 2002 yo estaba trabajando en la planta de Texas de General Motors donde armábamos los SUVs y viene una decisión global de los programas de diversity globales que bajaban a todas las empresas y todas las áreas y todas las funciones del mundo y nos piden que en ese primer ejercicio nosotros hiciéramos un mapeo para entender cuáles eran los grupos de diversidad de la fábrica y eran más de 3.000 empleados creo que eran 4.000 empleados en su época y teníamos que mapear en los diferentes grupos de diversidad entonces teníamos los African Americans los Asians los Hispanics después teníamos a los bueno Caucasians que eran los americanos y ahí teníamos gays lesbianas y fue muy gracioso porque nosotros con toda la ingenuidad dijimos bueno vamos adelante mapeemos y vamos a mapear le pedimos a todos los empleados que se categorizaran y recibimos una carta de un empleado que decía que nosotros estábamos tratando de los estábamos exponiendo y una carta muy dura porque decía que nosotros estábamos forzando a que la gente que estaba escondida en los roperos se expusiera y dijera si era gay o no era gay y nos dimos cuenta que nuestra sed y nuestras ganas de hacer ese mapeo también había mostrado un preconcepto desde el punto de vista de la persona que lo recibía a la pregunta o sea que hay que tener mucho cuidado en cómo se hace el semapeo qué queremos morir de diversidad qué queremos entender de qué forma hacemos la pregunta o de qué forma evaluamos pero para que no quede como un estigma que no quede como un sello en la persona que diga bueno esta persona es un millenial y qué significa ser un millenial lo estamos diciendo de forma peyorativa o lo estamos diciendo de forma como una característica que significa tenemos X por ciento de la población de millenials así que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace ese mapeo obviamente después está el assessment el gap analysis para entender tenemos una curva desviada que tenemos demasiado jóvenes o muchos grandes o no tenemos o tenemos demasiados ingenieros no tenemos nadie de soft o tenemos muchas mujeres qué es lo que tenemos que hacer y armar un plan de acción y después trabajar con los líderes de diversidad e inclusión en algunas empresas principales las más grandes a nivel global empezaron a tener un rol de un líder de diversity and inclusion esa persona es como que si fuera una persona específica que maneja y trabaja y refuerza genera alarmas genera las métricas para poder asegurar de que se van haciendo los trabajos de diversity and inclusion empresas más chicas obviamente no tienen esa condición de tener un líder de D&I y la verdad que yo soy bastante defensora de que todos los líderes de la organización deberían ser líderes de D&I o sea todos los no importa así es no es una obligación del líder de capital humano tiene que ser la responsabilidad del líder de ingeniería del líder de producto del líder de marketing del CFO todos deberían estar recibiendo esa responsabilidad y el ownership de trabajar la diversidad así que si vamos a la próxima voy a tratar de ir cerrando para poder dar espacio a preguntas con planes de acción acá es clave poder compartir los beneficios de diversidad e inclusión si uno llega con una idea de decir bueno quiero armar quiero que nuestra empresa tenga una diversidad e inclusión y este es mi objetivo si uno no le muestra es como un propósito a un grupo de trabajo si uno no le demuestra cuál es el beneficio de eso porque me va a incomodar me va a obligar a tener que pensar quién tengo en mi equipo si tengo que contratar a otra persona me va a empezar a obligar a que tenga que ver el pool de talentos dentro de la organización o los currículos que tengo que evaluar me va a sacar de una zona de confort para qué me sirve la diversidad e inclusión entonces es muy importante que los líderes puedan mostrar el beneficio a la organización a los equipos de trabajo ese día en hay obviamente que desarrollar el compromiso de los líderes para que trabajen en ese sentido haciendo cumplir el liderazgo de la diversidad para poder generar esa cultura más respetuosa inclusiva y esa cultura abierta el compromiso de la diversidad con la buena comunicación interna y externa acá es importante que hayan canales donde el que no se sienta cómodo pueda levantar la mano y decir mira, ayúdame en este sentido no me siento cómodo que ahora tengo que tener una mujer en mi equipo de trabajo a mí me pasó una vez que tuve que llegar a mi equipo y decir chicas necesitamos hombres en nuestro equipo de trabajo hay demasiadas hormonas necesitamos equilibrar un poco más y era incómodo porque las chicas estaban acostumbradas a que tenían su rutina sus temas de conversación y de repente era poner un hombre que las iba a dejar de forma incómoda pero era importante que ellas lo pudieran expresar para que yo pudiera decir bueno, de qué forma puedo atenuar ese estrés y esa angustia que se les va a generar promover la transparencia en la selección del talento y el proceso de reclutamiento acá es muy importante asegurar que existan objetivos muy claros y medibles para que no se confunda que una promoción a alguien que hace parte de un grupo de diversidad sea étnico generación o género o de background que se entienda que es por la performance de esa persona y que no se no se no se imagine que es por ser mujer o por ser a mí me pasó en General Motors en una época que vino un líder muy fuerte muy bueno en que me dijo sí, acá para poder crecer en General Motors me voy a tener que hacer una cirugía de cambio de género y me maté de risa pero entendí el dolor que él sentía porque él veía que había como que una preocupación muy fuerte dentro de General Motors de poder promover esa diversidad así que es muy importante que los objetivos sean tan fuertes como realmente la diversidad en sí y realizar encuestas de todos los niveles de la empresa para poder monitorear y medir los resultados vamos a la próxima voy a empezar a correr un poco si no no nos va a dar algunos de los elementos que uno tiene que tomar decisiones para la inclusión en grupo asegurar que el equipo sea diverso y diferente a uno prepararse con contenido adecuado cultivar normas que acepten el desacuerdo todos tienen que actuar como evaluadores críticos de forma constructiva el líder tiene que evitar mostrar preferencias desde el principio asegurar que los potenciales impactos de las decisiones tienen sponsors con datos claves y una persona tiene que hacer de abogado del diablo o sea es muy importante siempre estar cuestionándose ¿estamos yendo en el camino correcto? y algunas cosas que creemos que funcionan ahí con Marce el entrenamiento para temas de sesgos armar equipos independientes el mentoring ayuda mucho a sacar mucho de los prejuicios y demostrar algunos los beneficios de B&I armar grupos de trabajo diversos y obviamente los gerentes o líderes de diversidad también pueden ayudar muchísimo en este proceso y bueno ¿cómo hacer procesos de cambio? acá podría estar tres horas hablando de procesos de cambio porque es lo que realmente me fascina pero es muy importante estar trabajando encima de los tiempos o sea el actuar el poder entender tener las alarmas que indican en qué momento estamos viendo algo que no funciona es muy importante poder actuar en ese momento y no dejar que las cosas se lo solidifiquen para que no la cultura pueda seguir ese proceso de cambio así que un proceso de cambio a largo plazo hay que identificar el propósito sin el propósito es muy difícil poder seguir avanzando hay que verlo como una forma de vida organizacional es parte de la cultura hay que hacer con que todos los colaboradores se sientan responsables que hay que confiar que los libres pueden hacer ese proceso de cambio y sostenerlo a lo largo del tiempo hay que entender las dificultades de los individuos y del equipo como un todo hay que comunicar los avances y es muy importante poder decir bueno estamos en este proceso tenemos las métricas y las métricas van mostrando un avance y esos avances que uno los pueda ir celebrando y armar los controles que disparen alarmas para asegurar de que uno está viendo si las cosas se descontrolan o si se van fortaleciendo así que hay que construir si vamos al próximo construir y sostener la energía no es fácil siempre van a haber los bloqueos y los cuestionamientos que van a venir cuestionamientos lógicos de por qué tenemos que incluir a esta persona hay que escuchar hay que trabajar y bueno yo siempre digo que uno se va a equivocar en todo este proceso y no hay forma de no equivocarse o sea es parte del aprendizaje pero lo cuanto antes entendamos por qué nos equivocamos nos favorece para poder levantar más rápido y poder hacer las cosas de vueltas sin cometer los mismos errores bueno este lo voy a dejar así solo abierto Marce me prefiero que abrimos a preguntas y no nos vamos a quedar cortos pero acá son algunas ideas de qué es lo que se puede hacer en planes de acciones para poder seguir trabajando implementando la diversidad e inclusión dentro del equipo así que lo que podemos hacer es yo no sé si vamos a compartir esta presentación María yo creo que sería bueno compartirla para que puedas tener más datos perfecto desde ya que podemos compartirla después hablamos de eso bueno excelente felicitaciones una perfecta combinación entre una ejecutiva y una headhunter de primer nivel realmente 10 puntos voy a referirme a temas de género ¿creen que las mujeres han estado expuestas a más retos durante su ascenso hacia el liderazgo? Isela yo lo que puedo después lo complementa Isela por supuesto yo creo que la mujer siempre se tiene que probar dos veces yo lo veo desde el punto de vista de hair hunting es como que el hombre cuando va a aplicar para una posición siempre lo digo él chequea y está chuc 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 tiene y se lanza la pileta la mujer siempre es como que se plantea bueno esto lo puedo hacer hasta que no está 100% segura de que o sea de tener todos los requisitos para acceder a esa posición porque le corresponde no se tira la pileta entonces yo siempre doy este caso de decir no hace falta tener todo porque uno lo va haciendo uno puede lo que pasa es que las mujeres somos muy honestas muy transparentes entonces yo percibo esto que siempre la mujer es como que se tiene que probar dos veces pero esto está cambiando porque con las nuevas generaciones los millennials ya vienen más plantados ya aplican a posiciones yo creo que no hay eso eso es se vuelven iguales siempre hay que tener fuerza y animarse como digo no sé Isela si yo estoy de acuerdo yo creo que hay un tema generacional bastante importante a medida que nosotros vamos de los 70 años 60 años 50 40 30 vamos viendo esa diferencia del pedir permiso o sea yo creo que la mujer de los 70 años era la que pedía permiso si podía entrar pedía permiso si podía entrar en una reunión con hombres si se podía sentar en la silla y fuimos viendo que a medida que vienen los más jóvenes es como que esa diferencia deja de existir pero si mi generación yo estoy llegando a los 50 el año que viene realmente es una generación donde las mujeres pedíamos todavía permiso y obviamente que ahí hay diferentes personalidades y la personalidad ayuda muchísimo a que una mujer pueda entrar mucho más fácil pero lo que dice Marce de que si uno no se siente que tiene el 200% es como que no se siente capaz lo suficiente para poder participar y ocupar un espacio donde generalmente participan hombres pero es un proceso yo creo que más mujeres están empoderando más mujeres empiezan a sentirse que tienen la capacidad de ocupar espacios y yo creo que a medida que mujeres ocupan espacios otras ven que pueden ocupar ese espacio que ocupa una mujer y por qué no ocupar un espacio que ocupa un hombre antes perfecto y hay diferencias en el estilo de liderar femenino ahí bueno más se arranca un poco pero si hay y de vuelta acá acá no me gusta categorizar porque hay hay hombres que son como las mujeres y hay mujeres que son como los hombres en lo positivo y en lo negativo ¿no? yo creo que la mujer tiene esa esa cosa del multitasking de poder hacer varias cosas a la vez y eso hace con que muchas pierdan el foco y la y como que la efectividad de decir bueno vamos a a este tema y lo resolvemos ya antes de pasar al próximo ¿no? entonces como que tiene diez, cuatro temas al mismo cuatro, cinco, diez temas al mismo tiempo en la agenda y diferente el hombre que decir bueno saco este porque no puedo pensar los demás y después hago los demás entonces hay como que una energía que la mujer termina dedicándole más por querer hacer todo al mismo tiempo pero eso no significa que lo hace mal solo significa que la estresa más que lo que le estresaría al hombre en tratar de hacer las cosas al mismo tiempo pero esa forma de ser también hace con que la mujer esté siempre mirando al alrededor y tratando de buscar los consensos ¿no? o sea es mucho de quiero escuchar a fulano quiero escuchar al otro quiero escuchar lo que cada uno dice y ahí entra un poco la gran diferencia del hombre ¿no? a veces el hombre dice no ya esto es lo que vamos a hacer y vamos adelante con esto no me importa lo que piensan los demás pero es muy genérico yo veo que hay muchos hombres que empiezan a querer escuchar más a los diferentes participantes y a poder hacer los partícipes pero grandes críticas que he recibido es que yo escucho demasiado a los que participan pero es parte de asegurarme de que si yo soy de tomar riesgo y tengo uno que no le gustan los riesgos de poder asegurar que esto se va a implementar mucho más rápido a medida que implementemos el tema dentro de la organización no sé Marce si no yo quería agregar comparto totalmente lo tuyo esto de este sexto sentido que por ahí tenemos las mujeres que no es un mito yo creo que siempre doy el ejemplo de vos miras a tu hijo a los ojos y sabes si tiene fiebre o no pero porque es algo que sabemos ¿no? o sea con esto quiero decir que a veces en las decisiones esto ayuda y lo otro es que somos más empáticas en cierta forma a veces nos solemos poner en el lugar del otro más por ahí que los hombres como dice Isela los hombres van más al resultado y la mujer por ahí va más a la armonía por algo la mujer está en el hogar o está o sea antes era como que tiene que digitar un poco todo ahora está cambiando pero yo voy a esto de ponerse en el lugar que a veces cuando hay equipos de hombres y mujeres está bueno porque por algo se complementan pero tenés de los dos hay mujeres que son más resultadistas y hay hombres que son mucho más simpáticos o sea no se puede generalizar pero bueno yo quería aclarar esas dos diferencias pero comparto todo lo que dice Isela Isela vos habías hablado algo del cupo en principio me da la sensación que no estás de acuerdo que exista cupo ¿puede ser? no mira Antonio yo soy hija del cupo o sea General Motors cuando empezó a contratar empezó a contratar y teníamos un director general de marketing y ventas canadiense que empezó a forzar eso en la década del 90 a fines del 90 a tener más mujeres dentro de General Motors y en General Motors viví toda la época de decir bueno tenemos que mapear es decir cuántas mujeres hay y tenemos que obligar a que tengamos más mujeres en cada en cada en cada función dentro de la organización a nivel global y la verdad que lo viví de todas las formas viví como la mujer que cuando te miraban vos tenías que estar asegurándote que te miraban por tu capacidad y tu performance y no porque eras mujer entonces esa sensación fea de que vos tenías que estar comprobando a todo el mundo de que eras capaz de ocupar ese espacio no porque te habían promovido que eras mujer entonces yo creo que el cupo tiene un valor al comienzo del armado de una cultura de una organización porque el cupo te obliga a vos como líder a empezar a mirar el sea el género la edad o el perfil que vos no tenés en tu equipo de trabajo y que nunca te diste cuenta que no lo tenías entonces te empieza a obligar a mirar qué talentos tenés a mirar las personas que tenés a tratar de desarrollar personas pero por eso para mí es tan importante tener objetivos muy claros y la performance porque hace con que la mujer no se sienta que está desvalorizada porque por el género ocupó un espacio entonces como medida de arranque me parece importante interesante en algunas culturas en algunas empresas pero para mí eso tiene que ir desapareciendo en General Motors el cupo duró habrá durado cinco años que teníamos obligatorio tener dos personas etcétera y después que como se armó parte de la cultura y se vio el beneficio de tener la diversidad eso desapareció y en vez de tener cupos teníamos las métricas cuántas mujeres hay cuántos no hay y se preguntaba che pero tenemos menos mujeres si no la verdad que perdimos pero bueno tenemos otras mujeres que están siendo evaluadas pero es parte para mí dependiendo de la empresa es parte importante del trabajo de la cultura de la diversidad excelente si decime no no lo que quería agregar era que es bueno ponerlo sobre la mesa el tema pero que no siempre nosotros lo veo desde el punto de vista de Steve Hunter va atado al talento o sea a veces empresas nos dicen necesito hacer una terna de mujeres necesito más mujeres bueno ¿por qué las necesitas? o sea ¿qué es lo que se van a sentir bien? van a poder porque lo que yo veo a veces es que en la organización hay varias mujeres o sea el número de mujeres sube pero donde está en la mesa de decisiones ahí todavía no dejan entrar mujeres o sea es poco la participación que hay entonces a veces hay que preguntarse ahí también ¿no? es un 5% ¿no? de mujeres que hay en en esa claro en donde se toman decisiones a mí cuando Isela comentó eso a mí me pasó lo mismo en una empresa multinacional americana me pasó lo mismo tenés el director de arriba te estoy hablando de 15 años atrás me decía tenés que tener más mujeres ok busquémosla pero después eso digamos es como bien dijo Isela es por mérito y ya estaba instalada la cultura pasamos a las preguntas del público porque si no nos vamos a eso y desde ya y además tenemos un montón de preguntas algunas han sido contestadas a lo largo de la presentación o un poco las llevaste vos Antonio en tus preguntas pero por ejemplo acá Caro Bogliano lo quiere llevar a la experiencia personal de nuestras panelistas en cuanto al desafío de mantener un balance entre lo personal y lo profesional con niveles de responsabilidad muy importantes ¿no? ¿cómo han vivido ese desafío ustedes como mujeres líderes? Marce ¿vas vos? ¿voy yo? Andamos primero sí sí bueno acá yo creo que es muy importante porque cuando uno habla de balance vida y trabajo o sea no voy a poner vida y trabajo porque para mí el trabajo es vida trabajo y familia por así ponerlo hay que entender que cada uno tiene una balance diferente o sea mi balanza es diferente de la tuya María es diferente de la Marce es diferente de la de Antonio y lo importante yo digo es que uno tenga el coraje y la sinceridad y honestidad de mirarse al espejo y decir ¿qué es lo que me hace feliz a mí? o sea a veces uno se siente que es obligado por la sociedad de que no mi familia tiene que ser lo más importante o obligado por una relación que dice bueno el trabajo tiene que ser lo más importante y la verdad que uno tiene que mirarse y decir ¿qué es lo que a mí me pone en equilibrio? y a mí lo que yo he encontrado es que mi equilibrio no es estable no es todos los días 50-50 van a haber días o semanas y voy a estar en el 80 trabajo 20 vida familiar pero sí lo que tengo claro es que como la familia es algo muy importante para mí no la puedo ignorar y no la puedo dejar de lado entonces es una constante negociación inclusive con la familia esta semana no me van a ver esta semana estoy muy estresada con este tema pero sí lo que desde muy chiquitos cuando mis chicos habían nacido dije los fines de semana son de ellos o sea si hay algo que me puede dejar de muy mal humor es que yo tenga que trabajar un sábado entonces cuando me tocaba viajar un sábado era toda una preparación emocional psicológica mía pero también de mis hijos diciendo bueno este sábado y este domingo yo voy a estar pero uno tiene que encontrar sus espacios para decir dónde está mi límite pero también dónde está el límite de las personas que hacen parte de la vida cercana de uno la pareja de uno hasta dónde acepta que vos estés 20 horas trabajando por día los hijos hasta dónde están entonces yo creo que de vuelta uno tiene que ser honesto y decir va a haber momentos que voy a estar más realizada o más enfocada en el trabajo y a veces digo si mis hijos si alguien me dijera me dice bueno ahora te vas a tomar y te vas a dedicar 100% a tus hijos yo creo que mis hijos me dirían chao ma andate no te queremos más ver acá porque los volvería locos entonces por eso es muy importante ser honesto con lo mismo y no tener miedo de esa respuesta pero poder asegurarse de que uno sabe con quién está negociando sea con su líder cuando tiene que pedir tiempo para estar con su familia como con su familia para poder tener tiempo de estar con su trabajo si yo lo que quería agregar era un poco yo a mí me encanta lo que hago y uno cuando le pone pasión a lo que hace le es más fácil no es todo más fácil eso por un lado yo siempre digo hay que ponerle pasión hay que encontrar algo que a uno le guste hacer y después el otro involucrar también a la familia o sea contar yo aprendo mucho de mis hijos tengo millennials y tengo uno que es centennial y me enseñan con las preguntas que hacen es como que voy aprendiendo entonces es bueno porque así es la vida es como que se comparte entonces todo todo es más fácil quería agregar eso excelente bueno acá Carlos Rabanal hace una pregunta que me parece interesante para Isela que es ¿qué contraste viste entre el sector público y el sector privado en esto de la diversidad y la inclusión porque son mundos en algún punto muy diferentes ¿cómo fue tu experiencia transicionando de uno al otro en relación a esta temática? y yo creo que acá hay algo de base que de la diferencia del sector público y privado muy pero muy grande uno es de corto plazo o sea el sector público desafortunadamente porque son gobiernos no son estados tienen esa gestión de cortísimo plazo entonces es diferente una empresa que tiene que trabajar y asegurarse que sí tiene que vivir en el mes tiene que vivir en el semestre tiene que vivir en el año pero está construyendo una historia y en el gobierno es muy de corto plazo entonces esa mentalidad de que hay que sobrevivir para el cortísimo plazo hace con que las decisiones de armados de equipos estén mucho más relacionadas con las personas que uno confía para poder moverse más rápido en lo que tiene que hacer mucho más en lo que son eficientes y ahí obviamente que entran los sesgos y más allá en un país como Argentina no voy a decir los nombres de varios políticos que conocí desde que llegué a Argentina en el 2012 pero me tocó un político bastante importante que un día yo estaba recién llegada a Argentina y viene y me presentan y me dice ¿qué? ¿presidente de General Motors? el institucional dice sí presidente de General Motors y dice ¿una mujer presidente de una automotriz? y después me tocó conocer otro líder que decía yo estoy acostumbrada a que cuando yo le grito a las mujeres salen llorando vos no lloras cuando yo te grito entonces yo creo que hay un tema acá en Argentina que todavía tiene que ver con la cultura más allá de la diferencia de lo público y lo privado es una cultura de cómo las mujeres están conquistando sus espacios uno empieza a ver más mujeres ocupando un espacio y peleando y aquí hay un desafío muy grande porque la mujer en el gobierno en lo que es la política busca el poder de forma diferente del hombre la mujer en la política busca el poder como una forma de mayor capacidad y amplitud para generar algo hacia el otro poder tener más fuerza política para poder hacer más cambios y el hombre en la política lo ve al poder de una forma diferente lo ve desde la omnipotencia y desde el ego entonces esa diferencia hace con que las mujeres todavía no consigan pelear a la par con el hombre entonces difícilmente una mujer va a decir sí yo quiero ser presidenta y hay salvedades porque ahí entran las personalidades pero difícilmente se va a plantar decir no yo quiero ser presidenta del partido yo quiero ser presidenta o gobernador o intendente va a dejar como que el sistema político lo defina y diga sí ella es la persona más adecuada entonces es una pregunta muy buena pero bueno hay que hablar de personalidades y de cultura de un país para poder entender bastante lo que es la diversidad en la política bueno a ver montones de preguntas pero ya estamos excedidos de tiempo así que vamos a tener que ir redondeando aprovecho y comento que por supuesto dado que nos han dado el ok las oradoras compartiremos por mail la presentación así que quédense tranquilos que se las vamos a hacer llegar de mi parte simplemente me gustaría que cuenten un poquito de este programa que van a estar haciendo en la UCEMA el año que viene bueno el programa LEAD se ha ido retrasando un poco porque es presencial son varios líderes de empresas muy importantes no solo a nivel nacional sino del exterior que iban a venir a hablar es algo que o sea el tema es que vamos a estar con ellos compartiendo esa una hora y media dos horas y ahí van a poder palpar cómo es la personalidad cómo es la parte del iceberg que yo les muestro de abajo no solo el 10% de lo que estamos viendo entonces es un poco lo que vamos a hacer es con cada líder vamos a trabajar que es como ellos quieren dar la clase qué quieren hacer entonces es como se va haciendo a la medida de que cada uno de las características de cada uno que habla y me parece que es rico que sea presencial lo que hablábamos con Isela porque ahora estamos con el tema del Zoom pero está bueno y la USEMA por suerte tiene unas instalaciones muy buenas así que lo podemos hacer así que Isela si querés comentar algo yo creo que el gran diferencial de este programa de todos los demás es que primero queremos hablar desde la experiencia de los líderes no es algo teórico donde cada líder va a leer su libro de liderazgo sino que va desde su experiencia cómo fue armando su perfil de líder y la segunda es que lo vamos a hacer desde las competencias que nosotros vemos que son importantes para el liderazgo del siglo 22 ya y basado en las competencias que nosotros creemos que cada líder tiene la fortaleza para poder contar sus experiencias desde ese lugar así que yo creo que es un programa muy diferente porque hablamos desde lo más íntimo y personal de lo que le costó para poder trabajar ese liderazgo desde la competencia que nosotros creemos que es clave para el desarrollo del liderazgo del futuro Bueno, muchas gracias No sé Antonio si querés hacer una pregunta de cierre ya nos tendríamos No, ya estamos sobre la hora nos quedaríamos horas y horas hablando es realmente interesante a mí me quedó que aprender de lo diverso es ser mejor líder y que la diversidad e inclusión empieza por uno en la familia y en el trabajo y también en el próximo baile que vamos a hacer en la USEMA la vamos a invitar a bailar Muy bien, muy bien Vamos, vamos Bien, bien queda grabado Siempre terminamos estos ciclos con un mensaje final de las oradoras entonces le cedo el espacio y agradezco Ahí Dani había una frase de Gandhi que teníamos en la presentación si la querés mostrar que refleja ¿no? un poco lo que nosotros pensamos La próxima Sí Nuestra capacidad Nuestra capacidad para alcanzar la unidad en la diversidad será la belleza y la prueba de nuestra civilización O sea que ahí yo creo que es un poco ¿no? refleja lo que nosotros pensamos Y después hay otra que me encantó que no le iba a poner pero Be the change you wish to see in the world O sea depende de nosotros ¿no? que se hagan los cambios Ysela No yo creo que acá la importancia del coraje yo creo que el coraje para mí es uno de los valores muy importantes y como líderes como personas es tener el coraje de dar el primer paso el coraje de hablar de mencionar de que uno pueda poner esa palabra y esa idea dentro de de un grupo de trabajo de la organización y de poder tener el coraje de afrontar los cambios que hay que hacer así que deseo que todos puedan tener ese coraje y la resiliencia que tanto necesitamos para poder seguir haciendo estos cambios para una sociedad mejor Ahora sí muchísimas gracias a todos nuevamente gracias Marcela gracias Cicela y hasta el año que viene Gracias a ustedes Un placer Un placer enorme mucha suerte Gracias a todos un lujo haberlas tenido hoy y nos despedimos hasta Mujeres Líderes de Negocios 2021 bien Mujeres Líderes